¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Cómpré los pandeyucas! Hola, soy Javier Pandeyucas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ven a conocer mi historia! Desde los 10 años vengo vendiendo pandeyucas. Mi papi, Cristóbal Padilla, se dedicaba a esto. Y él me inculcó, pues me llevaba con él a vender. Hasta que después de dos años me mandó a vender solo con otro muchacho. Y de a poco me fue soltando para que yo ya aprenda la nota. Desde los 10 años ya van 31. Claro que he vendido otras cosas, muchas otras cosas, pero volví. Llevo 5 años desde que volví. Y de mi parte, como lo veo, me voy a de largo. A mí me consideran trabajador. Pero de ahí que la gente me diga que soy trabajador, bien dicho, porque me ven trabajando de lunes a sábado. 5 y media de la mañana nos levantamos a hacer la masa para abrir todo y de aquí comenzar. Hay veces que no alcanzo a llegar aquí y salgo desde la casa y ya al mediodía abro. Pero por general se abre aquí desde la mañana. Hasta que se acabe lo que traemos. A veces 6, 6 y media, 7. Hay momentos que si ya veo que ya se hizo tal hora ahí y no alcancé a vender, pues me toca irme con la masa hecha. No con los pandeyucas hechos, eso lo vendo. No hay pandeyucas amanecidos que le venda a alguien. Cada uno en la casa cumple una función. Yo soy de la logística. La logística incluye que comprar, de vender, distribuir. Ella se encarga de hacerlo, pero yo solamente me encargo de... O sea, yo no hago los pandeyucas. Ellas se levantan primero y yo sigo durmiendo. Si alguien tiene un arte, sabe hacer algo bien, algo mejor. Que emprenda, que si no tiene ayuda, que busque ayuda, que vaya tocando puertas. Porque yo hice así. Yo sabía que mi pandeyucas, muy difícil lo vas a encontrar en otro lado. Pues como ese arte estaba bien, entonces yo no tuve problema. Claro que comencé con 6 libras, después 12 libras, 18 libras, después 20 libras. Fui subiendo porque la gente iba aceptando que eran sabrosos. Pueden preguntarle a la gente que compra los pandeyucas para que digan que si son ricos o no son ricos. Estoy ubicado aquí en la Colón y Salinas, esquina, en el parque infantil. Un pandeyucas a 30 y si me compra el dólar, le doy los 4. Nada, que dos por 50, que nada. A 34 un dólar. Ey, 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 significa que me paren bolas. Ey, ey, párenme bolas. Ey, ey, ey. Ah, loco, deja la huya y ya me vieron. Puede ser que me compren, no me compren. Entonces, no sé si está pasando, se loco haciendo huya. Bueno, a la prefectura, gracias por esta oportunidad de exponer mi producto. Que la gente siga conociendo un poco más. O gente que vive en San Lorenzo, en Los Alfaros, todos esos cantones que ven este video. Yo un día hice voy a emeralda del parque infantil, que vengan a comer los mejores pandeyucas de esmeralda. Sin levadura, pura masita. Sin levadura, pura masita.